Ya, ya se dio cuenta, ya se dio cuenta, ya se dio cuenta Que el corazón no sirve y pues lo puso en venta Lo que me cuentan es que ya no inventa Te amarró a los sentimientos pero anda suelta Y a mí me gusta más así Desatar Se dice que ella es una bellaca Tiene una diablo y la quiere sacar Ya no quiere compromiso, ahora quiere portarse mal No fuma y hoy quiere enrolar pa' mí eso que anda a desatar Se dice que ella es una bellaca Tiene una diablo y la quiere sacar Ya no quiere compromiso, ahora quiere portarse mal No fuma y hoy quiere enrolar pa' mí eso es que anda a desatar No te agarres a los sentimientos, mejor agárrate handle porque vamos a mojar asientos El que se ponga en medio de nosotros le mando que lo busquen o yo mismo lo reviento Le pusieron los cuernos y la volvieron guialita El que robó los sueños y ahora ella es su pesadilla Ya soy el que le puso a cuchar y si money baby sabe que si quiero me engancho dos AP Pero no le importa toda esa mierda material Ella se mantiene sola desde que tenía 18 Si se da en la playa asombra aún no es lo que te voy a echar Tiene una diablo y la quiere sacar No quiere compromiso y yo no te voy a negar Que aunque tú y yo no somos na' me gusta verte Se dice que ella es una bellaca Tiene una diablo y la quiere sacar Ya no quiere compromiso, ahora quiere portarse mal No fuma y hoy quiere enrolar pa' mí eso es que anda a desatar Anda a desatar esta bella que anda en el carro de su papá Y tú no te imaginas de lo que soy capaz Cuando está perreando me le pego por detrás Anda a revelar lo que siente por mí y dice que es de verdad Pero no quiere compromiso, a nadie le debe na' En tus ojos se ve la maldad En venirse no se va a tardar No te deje llevar por la edad Vale más la mentalidad Se rumora que es una bellaca Karen es legal pero es una demoniaca Y cuando va a salir la liga mata Ella el instinto de fiera lo saca Cuando se arrebata, desata Ya no quiere compromiso, ahora quiere portarse mal No fuma y hoy quiere enrolar pa' mí eso es que anda a desatar Invis, Invis, becoming invisible Invis, Invis, becoming invisible Invis, becoming invisible No me crees eso